Bueno, ¿qué relación hay entre los Uribe y los Ochoa Vázquez? Recordemos que los Ochoa Vázquez fueron un plan de narcotráfico de los años 80, socio de Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Y pues hubo... Lo que pasa es que allí se hizo un video ayer donde dejamos una duda, no sé si lo vieron, de que Gustavo Petro nombró algo de que Uribe tenía nexos familiares con el clan de los Ochoa y esto nos dejó la inquietud. Entonces decidimos hacer este video. Vamos a ver lo que dijo Petro. Te amo. Pablo Escobar y con Fabio Ochoa Vázquez. Mario Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa, Roberto Luis Vélez Ochoa. Bueno, que estos señores son familiares de los Ochoa Vázquez y de la familia Uribe. Esto nos dejó la inquietud. Entonces decidimos hacer una investigación. Primero que todo, vamos a irnos a donde está Wikipedia. Encontramos un informe de Wikipedia. Donde aparece la familia de Álvaro Uribe Vélez. Entonces buscamos el nombre de la mamá de Álvaro Uribe Vélez. Aquí está, lo encontramos. El padre se llama Alberto Uribe Sierra. Y la madre se llama Laura Vélez Uribe. ¿Listo? Bueno, ya de aquí nos llevó... Ténganlo en cuenta el nombre. Laura Vélez Uribe. La mamá de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, esto nos dejó la inquietud. Y sin embargo seguimos investigando y encontramos este otro informe. Veamos. Según los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional, la carrera política del actual senador Uribe Vélez ha estado marcada por sospechas sobre sus nexos con narcotraficantes del cartel de Medellín. Según reportes del The New York Times ayer, Uribe y otros políticos de los años 90 fueron reportados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá repetidamente con relación a las supuestas relaciones de algunos de ellos con gente del narcotráfico. Los archivos describen que en 1993 el entonces senador liberal antioqueño Luis Guillermo Vélez dijo en la Embajada de Estados Unidos que Uribe tenía nexos familiares con los Ochoa y que su carrera política. Oiga, eso ya lo dice otra persona, que Uribe tenía nexos familiares con los Ochoa. Habría sido impulsada con los aportes económicos del cartel. Vélez recordó que Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Ochoa Vásquez, muchos de quienes están en prisión en Itagüí, quienes han financiado su campaña política. Los documentos... Bueno, entonces ahí ya son dos personas que lo dicen, Gustavo Petro y este senador, que este senador fue testigo clave en un proceso en contra de narcotraficantes del cartel de Medellín. Estuvo dando testimonio en la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, listo, entonces aquí estamos intentando investigar si es cierto de esos lazos familiares. Esto nos llegó a este informe, a este otro informe, que también habla del tema. Su hermano Santiago Uribe Vélez coordinaba las acciones del grupo denominado los 12 apóstoles desde 1994 o antes y durante sus acciones permanecía en el auto con una ametralladora Ingram y pendiente de los reportes que recibía por radio mantenía estrechos vínculos con Pablo Escobar Gaviria. O sea, se refiere a Santiago Uribe Vélez. El grupo paramilitar tiene en su haber 50 asesinatos en Antioquia cometidos entre 1993-1994, además de otros que no se saben. Ahí se está refiriendo también a los asesinatos que cometieron el grupo de los 12 apóstoles. El grupo paramilitar que se supone y está casi comprobado que fue creado, fue uno, Santiago Uribe, fue uno de los creadores de este grupo paramilitar, los 12 apóstoles. Bueno, aquí abajo ya habla sus primos Germán y Jorge Iván Fernández Posada, primos por el lado materno vinculados e investigados penales por paramilitarismo en 1999. Aquí nombra a dos primos de Santiago Uribe y de Álvaro Uribe, los llama Germán y Jorge Iván Fernández Posada. También habla de otros primos, al igual que Carlos Alberto, Juan Diego y Mario Vélez Ochoa, familiar, familia de Uribe y de los hermanos Ochoa del cartel de Medellín. O sea, que son familiares de los Vélez, Mario Vélez Ochoa, Alberto, Juan Diego y Mario Vélez Ochoa. Estos son primos, les aclaro acá esta parte, ellos son primos de los Ochoa Vásquez. Los Ochoa Vásquez, recordemos que los Ochoa Vásquez eran Fabio, Jorge Luis y Juan David, hijos, esos tres últimos que nombro, son hijos de Fabio Ochoa Restrepo. ¿Sí? Entonces, los Uribe son primos de los Ochoa, por parte de Fabio, repito otra vez, Fabio, Jorge Luis y Juan David. Y son primos también de Alberto, Juan Diego y Mario Vélez Ochoa. O sea, son, puede ver acá, son primos por parte de los Vélez Ochoa y son primos por parte de los Ochoa Vásquez. Y esto, esa consanguinidad, viene por parte de la mamá de Álvaro Uribe Vélez, que es el nombre de ella, recordémoslo, se llama, aquí ya encontramos un enfermo, otro informe, otro informe también de Javier Hackerman, que habla de una nueva sentencia en contra de Santiago Uribe, en el caso de los Doce Apóstoles, que la nueva sentencia es por responsabilidad por ejecuciones de los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esa es una nueva sentencia que se le agregó al proceso de Santiago Uribe, pues bueno, eso es lo importante, lo importante es lo que encontramos acá, lo que dice acá. Sobre los hermanos Juan Diego y Germán Vélez, hay que precisar que sus nombres completos son Juan Diego y Germán Vélez Ochoa, Vélez Ochoa, los Vélez, vuelvo y les recuerdo, vienen por el apellido de la mamá de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sobrinos de Fabio Ochoa Restrepo, padre del clan de los Ochoa y de quien heredaron el gusto por los caballos finos, los Vélez Ochoa son primos hermanos de los Uribe Vélez por el lado de Laura Vélez Uribe, madre del expresidente Álvaro Uribe Vélez Sierra Uribe Ochoa, quien era prima de Fabio Ochoa y ya para terminar ese informe, pues lo dejamos con esta fotito acá, con esta fotito acá, donde está Santiago Uribe, que es este, junto a los Ochoa, que está Fabio Ochoa, hijo de Fabio, hijo de Fabio Restrepo, Fabio Ochoa Restrepo, ese es hijo, Fabio Ochoa, está aquí al lado, esa fotito alemón en el anterior video, pero vuelvo y les repito, este es Fabio Ochoa, este es Guillermo Londoño, este es Oscar Escobar, este es Jorge Vélez M, debe ser primo de pronto, porque tiene el mismo apellido Vélez también, pero bueno, eso sí no sabemos, pero este sí es primo de Santiago y Álvaro Uribe, y este es Mario Vélez Ochoa, ¿listo? Entonces ese era el informe que les queríamos compartir.